Maldición, están justo aquí! Muy bien, vamos a pelear! Ah Homero, sigues aquí eh, vaya que eres lento! La violencia es nuestro trabajo! Los matare a todos! Fue un gran tiro, no creen? No es un hombre, es una maquina de devorar! Un objetivo se acerca, está aquí! Ah, que fácil! Pongame un problema más difícil! No sé quién eres, no sé qué quieres, pero tengo una particular falta de habilidades, nunca voy a poder encontrarte, pero lo que tengo son dos dólares y un viejo reloj de pulso! Escoge uno de los dos! Oye, tranquilo viejo! No! 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 Muy astuto, Simpson Es más idiota de lo que creí Se mamó Vino a mí y lo derribé Al fin te atrapé, esponja A eso se le llama estrategia Batman, mira el tamaño de esas bolas Se rearman los putasos ¿Uno? Te lo advierto, este hombre no está bien en la cabeza Mátenlo Un minuto sin mí y ya me extraña Ah Homero, este mundo no es para alguien tan bello como tú Droga, coño, pendejo No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler Solo hay una forma de resolver esto Que se armen los pinches chingadasas Despejado ¿Quién es más poderosa ahora? Increíble es lo máximo Hombre sea negro, quieto Uff, aquí hay algo muerto No cabrón, eso es pasarse de pinche lan ¿Quién rayos eres? Prepárate para tu destrucción ¿A dónde vas, imbécil? ¿Quién es él? Corre 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 por tu alma Corre por tu alma 25 puerta Un objetivo se acerca Está aquí Uh Es nuestro objetivo Tarif ¡Ajá! Aquí estás El gyma El grado El macho Fue Eso sí es The Gunsters The Gunsters Que veas esa perra que está allá Adoro los finales felices Es un demente Estás muerto viejo ¡Jaja! ¡Sí! Acabemos con este desgraciado ¡Corre Mark! ¡Corre! Aquí te tengo tu cariñito Vamos Benson, tú naciste para esto Acabemos con este desgraciado Entiéndalo, Springfield ¡Se acabó! ¡Ya perdieron! ¡Hasta el desgraciado de agua! ¡Furo de agua! Buenos días Vas a caer, mi amigo ¡Hasta las antipotas! ¡Dios, Rick! ¿Somos nosotros? ¿Estamos muertos? ¿Qué es esto, Rick? No es un hombre Es una máquina de devorar ¿Quién es más poderosa ahora? ¡Oh, oh, oh! ¿Y qué es esto? Vaya, esto va a ser muy divertido He esperado 25 largos años este momento ¡Sí, corre! ¡Lloran a tu papito, pequeña rata! ¡Ahora está volviendo al pasar! ¡Vas a morir! ¡En cinco minutos! ¿Qué es eso? ¿Acaso olvidaste quién soy? Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar ¿Por qué me persigue la desgracia? A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente ¿Ya se acabó? ¡Báñense a casa! ¡Ah! ¡Báñense a casa! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Onó!